Deja que el Señor te envuelva, deja que toque tu puerta, deja que el Señor derrame todo su amor, deja que todo renueva. La canción que vamos a interpretar es de Martín Valverde y es titulado como Yo soy el pan de vida. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre. El que cree en mí no tendrá sed, nadie viene a mí si mi Padre no lo atrae. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Yo lo resucitaré, yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Hermanos, bienvenidos a nuestro programa Jesús Evangelio. Qué alegría estar con ustedes y poder evangelizar, llegar a sus familias y a sus hogares y poder catequizar. En la iglesia hemos emprendido un camino sinodal. El Papa Francisco ha convocado a un sínodo sobre la sinodalidad, es decir, de caminar juntos. Desde entonces que para nosotros es muy importante la unidad. Tanto es así que una de las propiedades esenciales de la iglesia católica es la unidad. Que la iglesia es una. Vamos a iniciar con la centralidad de nuestro programa que es la Palabra de Dios. Donde trataremos de entender allí que hay una división en la comunidad de Corintio. Y la preocupación del apóstol es mantener unidas a todas las iglesias, a todas las comunidades. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, os exhorto, hermanos, en nombre de nuestro Señor Jesucristo, a que seáis unánimes en el hablar y no haya entre vosotros divisiones. A que estéis unidos en una misma forma de pensar y en un idéntico criterio. Lo digno, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado de que existen discordias entre vosotros. Me refiero a que cada uno de vosotros anda diciendo, yo soy de Pablo, otros yo de Apolo, otros yo de Cefas, otros yo de Cristo. ¿Está dividido acaso Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O habéis sido bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios por no haber bautizado a ninguno de vosotros, fuera de Crispo y Gallo. Así, nadie puede decir que habéis sido bautizados en mi nombre. Así, también bauticé a la familia de Estefanas. Por lo demás, no creo haber bautizado a ningún otro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quise traerles este texto y traer a colación el tema de la sinodalidad, que significa caminar juntos. Por eso vamos a saludar a nuestro invitado especial, que también tiene como finalidad la unión entre muchas iglesias particulares y vicariatos. La iglesia es una que abarca arquidiócesis, diócesis, vicariatos, prelaturas, etc. Pero todos somos la misma iglesia, con diferentes realidades, es verdad. Pero somos la iglesia de Jesucristo. Saludamos a nuestro invitado. Edgar, bienvenido. Hola, Juan Pablo, buenos días. Qué alegría, qué gusto estar compartiendo en esta entrevista con usted. Gracias por la invitación. Edgar, vamos a iniciar un poco hablando de su vocación. ¿Usted de dónde es? Y cuéntenos un poco cómo nació su vocación. Bueno, soy de Ecuador, de La Maná, provincia de Cotopaxi. Básicamente, el lugar donde yo resido está a 12 horas del Vicariato Apostólico del Napo. O pertenezco como seminarista al Vicariato Apostólico del Napo. Mi vocación básicamente nace en el seno de una familia católica, bastante apegada a la iglesia, puesto que la iglesia en mi parroquia está, nos separa una cancha de baloncesto. Por lo tanto, siempre crecimos ahí, dentro de la iglesia católica. Y entonces, la vocación nace también de la experiencia de vida, del compartir con la catequesis, del compartir con el grupo juvenil, de haber sido también catequista. Entonces, mi experiencia dentro de la iglesia es la que me ha motivado y me ha hecho crecer en el llamado de la vocación que Dios me ha hecho. Es muy importante comprender que un Vicariato Apostólico no es aún una diócesis. Es una pequeña porción del pueblo de Diosí, pero no es una diócesis porque aún no está capacitada por lo que exige ser una diócesis. Con un obispo, un clero sólido, comunidades, varias parroquias. Bueno, entonces, por varias razones, un Vicariato Apostólico no es aún una diócesis. Puede emprender el camino más adelante, pero aún no lo es. Hablemos un poco del Vicariato Apostólico al que usted pertenece. El Vicariato Apostólico del Napo está administrado por los padres Josefinos de Murialdo. Ellos llegaron al Ecuador hace 100 años, precisamente en el transcurso de este año estamos celebrando el centenario de la llegada de los padres Josefinos al Vicariato del Napo. Por lo tanto, el obispo, la sucesión de los obispos ha sido siempre de parte de esta congregación, de esta comunidad religiosa. Actualmente el obispo es Monseñor Adelio Pascualotto. Él es un obispo europeo, es de Italia y está ya en el Ecuador desde el año 2013. Antes estuvo viviendo en México y ya como fue electo obispo del Napo, está ahora actualmente en el Ecuador. Qué bien, qué bien. Y háblenos un poco del método de evangelización. ¿Cómo llegan ustedes a evangelizar en el vicariato? Y para poder evangelizar, ciertamente hay que hablar un poco de la realidad. Háblenos un poco de la realidad a la que se tiene que afrontar el momento de llegar a evangelizar. Realmente no conozco, por eso también te lo pregunto. Es bueno que nos ilustres un poco la realidad del vicariato, cuáles son las situaciones más complejas, más difíciles. Y a raíz de esto también nos dice cuál es el método de evangelización, si ha sido eficaz a la hora de realizarlo. El vicariato cuenta con 18 parroquias eclesiásticas. Y el método de evangelización que utilizamos allá es precisamente aplicando la palabra de Pablo, Romanos 4.20. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, pues eso lo anunciamos y lo hablamos con los demás. Por lo tanto, y estamos también siempre en sintonía con el Papa Francisco. Aplicamos siempre lo que el Papa nos enseña y siempre en sintonía con él, los sacerdotes, seminaristas, religiosos y religiosas que hacemos parte del vicariato, en sintonía con nuestro obispo, Monseñor Adelio Pascualoto, y obviamente el obispo en sintonía siempre con el Papa Francisco. La realidad del vicariato del Napo es que la mayoría de las personas, pues es gente nativa, gente quichua, habla este idioma, el quichua. Por lo tanto, quienes llegamos de pronto de otros lugares, tenemos que inculturizarnos y aprender también el idioma para poder evangelizar a la gente. Por lo tanto, sería como esta una de las realidades. Y también, claro, ciertamente hay también personas colonos. ¿Qué son los colonos? Son gente que ha llegado de otras partes, que no son del lugar, pero que han llegado en busca de mejores días, en busca de pronto por trabajo también, porque la Amazonía, donde se encuentra el vicariato, también es conocido como el Oriente Ecuatoriano. Por lo tanto, es de ahí de donde se saca el petróleo. Y mucha gente que va o que busca trabajo se va a ese lugar para trabajar en el petróleo y buscando de pronto mejores recursos para sus familias. Entonces, hay también personas colonos que no son del lugar. Pero básicamente, la realidad es esto. Nosotros, cuando llegamos de otros lugares, el obispo, por ejemplo, que es de Italia, tenemos que inculturalizarnos y aprender el idioma. Hay un padre que se encuentra allá, que es también italiano, que tiene mucho tiempo allá como misionero. Él aprendió muy bien el idioma e incluso es maestro también del quichua. Y tenemos también la radio, la voz del napo. A través de la radio también evangelizamos. Es un medio de comunicación que básicamente es el que más llega a los lugares lejanos, porque allá la dificultad también de la gente es que no se puede tener una televisión, no se puede tener de pronto para ver noticias. La única señal que llega es de la radio, es la que más ha llegado. La radio ha cumplido actualmente 53 años de estar en funcionamiento y es el medio de comunicación que ha servido muchísimo para evangelizar a la gente. Y siempre que uno visita las comunidades, de pronto tres, cuatro horas de camino para entrar a una comunidad y hacer la misión en el lugar, siempre está presente la radio, la voz del napo, que ha sido la que ha acompañado a la gente en este lugar. Y evangelizamos en sintonía con el Papa, como te decía Juan Pablo, siempre aplicando esto en la cultura del encuentro, saliendo al encuentro del otro, siendo humanos con la gente, haciendo el evangelio, haciéndolo vida en nosotros, y saliendo al encuentro del otro, siendo humanos, comprendiendo la realidad del otro, comprendiendo de pronto las debilidades y las fragilidades del otro. Entonces nosotros salimos a ese encuentro, no solamente de pronto con cosas materiales, que sí, ciertamente hace mucha falta por allá, a pesar de que es un lugar del que se extrae el petróleo, uno pensaría que de pronto los recursos que darían para la comunidad, pero no, más bien eso se lleva a otros lados. Pero entonces hay mucha pobreza también allá, y siempre lo que la gente más necesita es eso, el aliento, un mensaje de esperanza, que nosotros podamos llegar a encontrarnos con ellos, llevando la palabra de Dios, a decirles que estamos con ellos, que caminamos con ellos, que la iglesia del Napo está siempre con la gente, con el pueblo, caminando con ellos, y aplicando siempre esto en la cultura del encuentro. Has tocado dos temas importantes, y la primera es la unidad de Monseñor con el romano pontífice, con el Papa. Y desde aquí se entiende que un obispo que no está en comunión con el Papa, está también no en comunión con la iglesia. Eso es importante también tenerlo en cuenta. Los obispos que son los sucesores de los apóstoles, se entiende su misión siempre y cuando estén en comunión con el Papa, y en comunión con el mismo colegio. ¿Cuántos sacerdotes tienen, Edgar, y cómo hacen ustedes para hacer promoción vocacional para el vicariato? Actualmente el vicariato cuenta con 20 sacerdotes, que básicamente son los que están en cada una de las parroquias, colaborando, otros como vicarios parroquiales. La promoción vocacional la realizamos realizando las convivencias vocacionales en el vicariato. Hacemos un llamado actualmente, pues nos hablamos también de la tecnología, del internet, de las redes sociales, para hacer las invitaciones a los jóvenes. Realizamos actualmente convivencias vocacionales de tres días en el vicariato, junto con el obispo, y mucha gente, muchos jóvenes, se acercan. Y no solamente de pronto hombres para el sacerdocio, sino también mujeres, que también hay comunidades religiosas allá en el vicariato, y aprovechamos también para hacer la promoción vocacional para todos los jóvenes que sienten de pronto esta inquietud vocacional, este llamado. Entonces, a través de las convivencias, les hablamos de los diferentes carismas religiosos, dioses sanos, y les orientamos para que ellos puedan hacer una mejor elección, para que puedan discernir bien la vocación, y hacer alguna opción de vida por algunos de los carismas con los que ellos se sientan identificados. Hay un documento, no recuerdo si es un decreto, intermarípica, que habla sobre los medios de comunicación del Concilio Vaticano II, donde muchos han querido satanizar todo esto de los medios de comunicación, pero esto de los medios de comunicación, y lo has tocado mucho sobre la radio allá, en el vicariato, bien usado, es bastante importante. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Los medios de comunicación son para, y para nosotros es muy importante, porque es una ayuda de evangelización. Cuéntenos un poco, Edgar, sobre el turismo, la gastronomía, los gustos, las costumbres que ustedes tienen. Bueno, allá en el Napo, sobre todo en la provincia, la gastronomía, pues es básicamente, es más conocido por el maito, es el pescado que se le envuelve en la hoja del plátano, y luego, pues se le pone al carbón, y el pescado se cocina allá. Entonces, es el maito, sobre todo el plato típico que uno conoce allá, y quien ha ido a la Amazonía, de pronto, al oriente ecuatoriano, a la provincia del Napo, y no ha comido ese plato, pues entonces, pues es como que se ha perdido de esta gastronomía bastante exquisita de la provincia. Luego también el Chontacuro, que es una especie de un gusano que lo cogemos del árbol de la Chonta, entonces, es también medicinal, este ser vivo, que luego, pues también nos sirve a nosotros de alimento. Se lo hace, algunos se comen vivos, otros de pronto asado, y entonces también tenemos allá la Chonta, la chicha de Chonta, más bien, y la chicha de yuca también, que es bastante conocido por allá. Cuando uno visita las comunidades, sobre todo la gente, lo que siempre ofrece, pues es esto, uno se encuentra con la chicha de yuca, con la chicha de Chonta, es lo que la gente tiene para recibirnos en el lugar de allá. Esta sería la gastronomía, básicamente, y luego también los lugares turísticos, hay cavernas, la más conocida, pues allá, la caverna de Humandi, que se encuentra en Archidona, hay lugares, de pronto cascadas, ríos naturales, a los que uno puede visitar estando ya en el lugar de allá. ¿Y costumbres que puedas resaltar, que incluso ya no se tienen ni memoria desde cuando están? ¿Tienes alguna en este momento que puedas compartirnos? Costumbres y tradiciones, sobre todo, el método, de pronto, de la gente de educar a los hijos. Básicamente, el que yo más recuerdo actualmente, pues es la tradición de tomar la... hay una bebida tradicional que es de allá del lugar, entonces, la gente aprovechaba este espacio para compartir, madrugaba básicamente a las 3 de la mañana a preparar el agua y entonces, a esa hora también despertaban a sus hijos para aconsejarles, para enseñarles las cosas de la vida. Y yo me imagino también, yo estando ya en el lugar allá me ponía a pensar y decía, pues bueno, como no había antes luz, entonces, ellos dormían más temprano, dormían a las 6 de la tarde y madrugaban, aprovechaban las primeras horas del día para dedicarse al trabajo. Se levantaban ya a las 3 de la mañana y luego, todo ese tiempo ya se quedaban en sus actividades tejiendo, ellos hacen allá la sigra que es una especie de bolso para llevar las cosas cuando ellos salen al trabajo. Entonces, se quedan ya tejiendo y enseñando también estos trabajos a los hijos y dándoles también los consejos para que ellos puedan ser buenos cristianos de pronto o buenos seres humanos que tengan esos ejemplos de los antepasados, de sus ancestros. Entonces, actualmente ya no se madruga tanto, ya no a las 3 de la mañana, pero es a las 4 de la mañana. Entonces, pero se sigue con esa tradición. Hay familias que todavía cultivan esa tradición, pero hay lugares también en los que uno ve que ya de pronto se han dejado llevar por la modernidad y ya no practican tanto. Entonces, esas costumbres, esas tradiciones se van como desapareciendo. Pero sí se las cultiva de pronto en las fiestas, en las fiestas de pronto de alguna parroquia, en las fiestas de pronto ya del lugar de la provincia. Entonces, se cultiva esto conjuntamente con la prefectura del Napo o con los alcaldes de algún sector, ya se maneja todavía esto, se cultiva esa tradición. Y aparte de la iglesia católica, Edgar, nos pudieras compartir, hay otras confesiones religiosas, otros movimientos religiosos que han querido evangelizar el vicariato o solamente o solamente está la iglesia católica. Aparte de la iglesia católica hay también, como en todo lado digo yo, hay movimientos de pronto sectas evangélicas de otras denominaciones religiosas que también están presentes allá en el Napo. Entonces, ellos pues van con sus métodos también de evangelización, de pronto a veces ofreciéndoles comida a la gente de allá y pues para que sean parte de sus iglesias. Y sí, de pronto es una realidad también que existe allá en el vicariato. Han llegado gente de otros lados, sobre todo creo que de Estados Unidos que están por allá con estas otras iglesias que no son católicas pero que también han llegado allá para ingresar con sus iglesias, con sus de pronto con sus otros credos, con sus otras profesiones de fe que también hacen parte allá del vicariato. Con todo esto del camino sinodal el Papa Francisco nos ha invitado mucho al diálogo entre religiones, confesiones religiosas que es el tema de lo que llamamos ecumenismo que es el diálogo entre cristianos y el diálogo interreligioso que es entre no cristianos u otras religiones. Eso es importante tenerlo en cuenta que aquí es el tema del diálogo y y en todas partes como lo decía de ver vamos a encontrar personas que comparten otro credo u otra forma de pensar y el detalle aquí es no entrar en batalla con ellos en guerras quien tiene más seguidores no lo que hablábamos aquí de la primera carta a los corintios que quienes de Pablo de Cefas de Apolo todos somos de Cristo entonces eso es lo importante el diálogo y algo que nos quede privilegiar a todos es el tema de la unidad y la solidaridad cuéntenos un poco Edgar por qué lo mandaron a Colombia y más para estudiar y formarse como futuro sacerdote a este seminario en el vicariato del Napo no contamos actualmente con un seminario propio para la formación de los de los sacerdotes de los seminaristas o aspirantes a la vida sacerdotal entonces nuestra formación la realizábamos antes en Quito en los seminarios de Quito hay seminarios misioneros también allá y también en el seminario mayor San José de Quito realizábamos allá el estudio filosófico y el estudio teológico también pero nuestro obispo por ser de otro país por ser italiano entonces él pues le apuesta esto de pronto al salir del lugar de origen y salir a otro lado a la formación también eso por una parte lo otro también es en cuanto también a la economía el vicariato pues es un lugar al ser vicariato pues no tiene de pronto también muchos ingresos económicos y entonces en estos últimos tiempos una de las dificultades también que ha sido pues ha sido esto un poco ha habido crisis económica también y también por eso de la pandemia entonces pagar en dólares allá en el Ecuador pues realmente pues sale más que pagar acá en Colombia entonces nuestro obispo también ha hecho un análisis conoció también acá el seminario de Colombia y le gusta mucho la formación de acá del seminario porque es también uno aprende acá la formación misionera y nuestro vicariato pues es básicamente el 100% misionero uno pues allá es un lugar de misión entonces por estos dos aspectos de no contar con un seminario propio y luego también por la parte económica pues se ha visto la necesidad de enviarnos acá al seminario de Colombia salir de nuestro país y dirigirnos acá a Colombia para realizar nuestra formación entonces acá pues ya básicamente se van a realizar toda la formación desde propedeutico desde filosofía y teología hasta culminar todo el proceso formativo en este camino sinodal se nos ha propuesto mucho el Papa Francisco escucharnos yo quisiera escuchar de usted Edgar cómo le ha parecido la formación en el seminario y cree usted que si responde a lo que usted en un futuro ministerio se va a enfrentar pues básicamente yo creo que que sí es una experiencia de pronto es una formación muy integral dentro de las cuatro dimensiones que nosotros pues conocemos en la vida formativa para en un candidato sobre todo al sacerdocio tenemos la formación espiritual la formación académica la formación pastoral y la dimensión humano comunitaria entonces en estas cuatro dimensiones pues básicamente puedo notar una formación integral y sobre todo el constante de pronto el constante aprendizaje de que nosotros tenemos que estar abiertos a la misión acá pues siempre nos recalcan esto no vamos para estar en un sitio específico sino que estamos siempre abiertos a donde Dios nos llame a donde Dios de pronto nos necesite entonces eso puedo evidenciar que la formación pues responde bastante también a lo que necesita el vicariato entonces pues yo digo Dios sabe cómo hacer las cosas Dios ilumina a nuestros pastores y sobre todo en este caso al obispo y pues creo que hizo una buena elección escogió acá el seminario y pues la formación pues es básicamente pues para el lugar lo que requiere el vicariato del Napa y una de las riquezas que tiene este seminario que tiene mucho énfasis aparte lo que resaltabas el tema de la misión y también una de las grandes riquezas es aquí hay muchas jurisdicciones eclesiásticas diócesis vicariatos apostólicos representados en sus seminaristas eso es una riqueza para todos porque no solamente están los seminarios de Sonzón Río Negro los que hacemos parte de esta zona sino que de muchas partes y entonces estudiamos con ellos hacemos deporte con ellos todos y ellos con nosotros entonces es algo una riqueza bastante que nosotros hemos aprovechado y nos gusta mucho aprender de los demás y ellos aprender de nosotros contento en el seminario si gracias a Dios pues muy contento y sobre todo de vivir esta experiencia uno se encuentra acá con muchas culturas con muchas tradiciones pues actualmente acá pues también hay seminaristas de Venezuela de Nicaragua y pues uno se relaciona y sobre todo vive actualmente pues yo creo que vivimos esta experiencia de la sinodalidad del encuentro con el otro del escucharnos y de hacer parte pues de estas diferentes culturas que uno puede experimentar acá en el seminario en este tiempo de vida formativa has podido ya salir un poco a conocer has conocido algún lugar aquí en la ceja alguna otra parte que te ha impactado de haber llegado a Colombia de estar aquí en este oriente antioqueño que por cierto el oriente antioqueño es muy católico de muchas tradiciones católicas cristianas de la devoción de la piedad popular que te ha impactado especialmente de esta zona y de la dióces de Sonzón Río Negro bueno yo cuando me dieron la noticia en Ecuador de que venía a Colombia pues básicamente yo creo que me llené un poquito de temor porque generalmente Colombia es conocida en el extranjero de pronto por la guerrilla un poco más por la violencia entonces y luego claro me encontré también con un sacerdote que es de Perú allá en Ecuador y él me decía pues cuando él viajó a Ecuador por primera vez entonces que le bajaron del carro que para cobrar algunos impuestos de pronto de parte de la guerrilla entonces yo me llené de temor un poco y casi pues que por esa situación pues no quise venir pero luego pues uno entiende que el seguir a Cristo pues uno lo deja todo y pues no importa de pronto hasta dar la vida por este llamado que Dios nos ha hecho pero entonces pues ya conociendo estando acá pues la realidad pues yo puedo decir pues es diferente pues la gente es amable la gente es acogedora he podido conocer también otros lugares aparte de acá de la ceja en donde realizamos nuestra formación en el tiempo de vacaciones que hemos tenido del semestre anterior pude viajar a Bogotá entonces al ser el vicarieta administrado por los padres josefinos pues ellos están en todas partes del mundo y también tienen su casa acá en Colombia están en Bogotá y también están en Medellín en la sierra entonces he podido conocer también estos lugares he estado en Bogotá y también allá en Medellín en la sierra de Medellín en la parroquia que tienen los padres acá en Colombia y pues a todas las partes que he ido estando acá en Colombia pues puedo notar esto la religiosidad de la gente el acogimiento de la gente de esta apertura para con el extranjero y sobre todo para con el religioso con el sacerdote la gente pues realmente uno nota acá que es muy católica muy devota muy amable sobre todo y uno puede notar esto tanto aquí en el seminario como cuando uno sale de pronto a la calle a algún lugar por ahí a conocer bueno hermanos vamos llegando al final de nuestro programa una invitación que este camino sinodal que hemos emprendido que va hasta el 2023 con la fase universal oremos mucho por la iglesia el Papa Francisco tiene una meta importante en este sínodo y es la unidad la unidad que como les decía es una propiedad de la iglesia y que el Papa siempre le ha dado bastante énfasis oremos bastante por este sínodo de la sinodalidad así llegamos al final de nuestro programa que Dios los bendiga y que tengan un feliz día en el Señor y le agradecemos a Edgar Edgar muchísimas gracias gracias Juan Pablo por la invitación y pues invitarle también a los jóvenes a que a todos los jóvenes que sientan este llamado a la vocación y que invitarles a que puedan responder con mucha valentía con mucha generosidad dar un sí generoso a este llamado que Dios les hace no tengan miedo decía el Papa Juan Pablo II entonces yo les digo lo mismo no tengan miedo a responder con un sí generoso a este llamado de Dios uno deja de pronto deja a su familia deja muchas cosas pero encuentro una familia más grande una familia numerosa que nos hace parte de esta iglesia de Cristo feliz día en el Señor muy bien la canción que voy a interpretar se llama Jesús está entre nosotros es del grupo Cairois Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da es un razón de nuestra vida es el Señor no renuncia un pueblo de amor cambia nuestra vida con tu fuerza guárdanos por siempre en tu presencia tú eres verdad tú eres la paz Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu es un razón de nuestra vida es el Señor no renuncia un pueblo de amor rompe las cadenas que nos atan llénanos de gracia en tu palabra gracias Señor gracias Salvador Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu y su espíritu a todos da es su razón de nuestra vida es el Señor no renuncia un pueblo de amor nuestro amor nuestras existencias hoy te alaban nuestros corazones te dan gracias tú eres amor eres canción Jesús Jesús está entre nosotros Él vive hoy y su espíritu a todos da es su razón de nuestra vida ese Señor no renuncia un pueblo de amor no renuncia deja que el Señor te envuelva deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que el todo renueva deja que el Señor te envuelva deja que toque tu puerta deja que el Señor derrame todo su amor deja que el todo renueva deja que el Señor Gracias.